El tiempo pasa y no te puedo olvidar El tiempo pasa y no te puedo olvidar Te traigo en el pensamiento constante mi amor Y aunque trato de olvidarte cada día te quiero más Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime que cosa me hiciste es que no te puedo olvidar Si quieras Yo como te recuerdo Y en mi locos desvelos le pido a Dios que vuelvas Si quieras Yo como te recuerdo será porque te quiero Espero que tú Espero que tú Recuerdes esta canción Donde quiera que te encuentres Te espero mi amor Al escucharla te acuerdes Como me acuerdo Como me acuerdo de ti Si vieras Yo como te recuerdo Y en mi locos desvelos le pido a Dios que vuelvas Y en mi locos desvelos le pido a tu amor Y en mi locos desvelos le pido a tu amor Y en mi locos desvelos le pido a tu amor Donde quiera que te encuentres te espero mi amor Al escucharla te acuerdes como me acuerdo de ti Música Estando en aguas calientes fui a visitar a un amigo Tuve en mis manos un arma llamada cuerno de chivo Sus ráfagas son terribles, no hay hombre que quede vivo Música El comandante Aguilera sonriendo dice a Rodrigo Hoy es el día de tu salto, será un hermoso motivo Yo vine a hacerte un regalo, te traigo un cuerno de chivo Música Tiene el cañón decorado, las callas y el llamador Incrustaciones de plata por todo su alrededor Es el arma que merece un hombre que es de valor Ese arte panto de muerte, de China nos lo mandaron Dicen que allá en Zacatecas, tumbó catorce soldados En las manos de un valiente, no hay quien se quede parado Música Un arma de colección, por todos muy codiciada Por la punta del cañón, también es lanzagranadas A tres bandidos mandó, a la región de la nada Música Vamos al cuerno de chivo, a cuantos no matarás Es el arma preferida, por todos en Culiacán Si aquí no nos encontramos, nos vemos en Mazatlán Música 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 Música